¿Qué es lo que ha producido los recortes de las dos últimas legislaturas? El motor de la economía ahora mismo no está funcionando y necesitamos volver a poner a funcionar esos recursos y la cuestión es que nosotros estamos pensando cómo podemos implementar eso que se llama detener la austeridad, detener los recortes y para ello se diseñó lo que estás preguntando, un plan de modernización y bienestar económica, que supone en primer lugar la garantía de que en el minuto uno después de las elecciones se paralicen los recortes, porque supone un incremento adicional de gasto público con respecto a lo que propone el Partido Popular de 25.000 millones anuales, eso a final de la legislatura supondría una movilización de recursos de 96.000 millones adicionales a lo que plantea el Partido Popular y es además a lo que se ha comprometido el gobierno de España, es decir, el siguiente gobierno que salga tendrá que aplicar los recortes que el Partido Popular está especificando en sus presupuestos generales. Bien, pues nosotros planteamos una política fiscal alternativa que se base en la detención de los recortes en primer lugar, desde el minuto uno, y en segundo lugar en la creación de capacidad de crecimiento potencial, porque lo que no tenemos que olvidar es que los recortes lo que están produciendo no solo es un destrozo social, una fractura económica, gripar el motor de la economía, lo que está produciendo es lo que los economistas llaman una histiéresis, es decir, que cada vez que se tarde más en cerrar el torniquete de la brecha de los recortes, costará muchísimo más revertir esos recortes que se han hecho durante estas dos legislaturas. Bueno, claro, nosotros queríamos efectivamente, en esta organización de programa colaborativo que hemos hecho con los círculos, con los movimientos sociales y con el Consejo Económico Internacional, con Thomas Piketty, con James Galbraith, etc., tratábamos de generar crecimiento, pero sobre todo de transformar el crecimiento, es decir, ya no nos sirve el crecimiento que nos ha llevado hasta la burbuja financiera, no nos sirve crecer depredando nuestras costas, no nos sirve crecer especulando con el precio de la vivienda, ese modelo está caduco y además nos ha producido una bolsa de desempleados de más de 3 millones de personas que están ahora mismo, que no tienen trabajo y que vienen de la construcción. Bien, pues todo eso hay que modificarlo y hay que generar crecimiento, pero también transformando la naturaleza de ese crecimiento. Entonces nosotros lo que proponemos es un plan nacional de transición energética, que va a permitirnos transitar hacia modelos de crecimiento más inclusivos, menos contaminantes, más igualitarios, y en ese sentido este plan está articulado en torno a dos grandes ejes. El primero de ellos sería un plan masivo de rehabilitación de viviendas, de 200.000 viviendas al año. Esto nos va a permitir generar una mejora en la estructura de la eficiencia energética de los hogares, de reducir hasta un 80% el consumo de energía de esos hogares, y sobre todo reducir la factura energética en alrededor de 700 euros de media en cada vivienda rehabilitada. Claro, esto tiene un impacto sobre el consumo energético de estos hogares, reduce su factura y por lo tanto incrementa su capacidad adquisitiva, y además por otro lado tenemos la segunda pata del plan nacional de transición energética, que es poner en el centro del sistema eléctrico las energías renovables. Ahora mismo tenemos la factura eléctrica más cara de toda Europa, la electricidad en Vallecas cuesta más cara que la electricidad en Silicon Valley o en Hollywood, y esto no tiene ningún sentido. Necesitamos modificar la estructura oligopólica del sector eléctrico y poner en el centro las renovables. Que éramos un país puntero en energías renovables, que estábamos liderando la producción de energía no contaminante, pero que la actual regulación y precisamente el Real Decreto 900 barra 2015 pone en peligro esa producción de energías renovables. Con la derogación de ese Real Decreto lo que vamos a permitir es básicamente eliminar ese impuesto al sol y que se democratizar el consumo de energía y la producción de energía y reducir la factura energética en los hogares. Bueno, ahí, como decía, el sistema eléctrico, desde la reforma del 97, se ha generado un mercado oligopólico en donde unas pequeñas compañías, cinco concretamente, se reparten el mercado y se reparten los beneficios. Eso está generando un incremento de la factura eléctrica y, como decía, que tengamos los precios más caros de toda Europa. Entonces, además de eso, se han generado unos costes, unos costes que son de dudosa legitimidad, como el exceso de los costes de transición a la competencia que están ahora mismo siendo impugnados en Europa, que son más de 3.000 millones de euros, o como el déficit tarifario que supone 30.000 millones de euros y que secuestra nuestra capacidad de hacer una política energética y que es consecuencia única y exclusivamente del poder oligopólico de las grandes empresas. Entonces, necesitamos hacer una auditoría para saber exactamente cuánto nos está costando la factura energética, cómo son esos costes, cuánto les cuesta a esas empresas realmente producir la energía para poder establecer unos precios de acorde con esos costes y no una extracción masiva de beneficios a través de imponer unos precios desorbitados a las familias. Bueno, claro, las centrales hidroeléctricas son concesiones por un número concreto de años, entonces lo que nosotros proponemos es que a medida que esas concesiones se vayan agotando, retomen a través de las confederaciones hidrográficas el control público, para básicamente detener los procesos especulativos que se están generando en esos mercados a través de estas concesiones. Queremos recuperar la soberanía energética, recuperar la soberanía de un sector tan estratégico como es el energético y esto, pero también la recuperación, la no renovación de los permisos de explotación de las centrales nucleares también va en el programa, es decir, vamos por un lado a cerrar las centrales nucleares lo más rápido que podamos y por otro lado incrementar la producción de renovables de manera sustancial. Bueno, claro, yo creo que la pobreza energética tiene como tres grandes razones, la primera de ellas es, como decíamos, el oligopolio y el precio excesivo que pagamos por esa energía. En un país con el salario mínimo interprofesional más bajo de toda Europa, uno de los más bajos de toda Europa, tenemos los precios más altos de la energía y eso evidentemente tiene un coste, es una explicación directa de por qué tenemos siete millones de personas hoy en día que no pueden mantener un nivel adecuado de calefacción en su vivienda. El segundo de los grandes problemas es, sin duda, la mala impermeabilización o la mala eficiencia que tienen las viviendas y, por supuesto, ahí, quiero decir, es donde tenemos que concentrar nuestros refuerzos o nuestros esfuerzos del Plan Nacional de Transición Energética. Entonces, nosotros con esto lo que queremos básicamente es que la electricidad o la energía sea un servicio público, independientemente de si lo gestionan empresas privadas o empresas públicas. Creemos que ese acceso a la energía, que poder mantener una temperatura adecuada en la vivienda no tiene que depender si la empresa es pública o privada y para eso vamos a garantizar un suministro vital mínimo a aquellas personas que tienen problemas, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o que tienen dificultades para pagar esta factura energética. Y ese suministro vital nunca podrá ser eliminado o no podrá realizarse el corte de suministro por problemas de incapacidad de pago de las personas porque estén todos en paro, porque no tienen capacidad de pagarlo. A partir de ahora, el Gobierno o el Estado garantizará que todas las familias en este país pueden calentar su vivienda cuando llegue el invierno. Como somos una formación que está impugnando lo que se llama la austeridad, que es un proyecto político, no es un proyecto económico, es un proyecto de liquidación del sector público, es un proyecto que pretende poner en las manos del mercado privado todo lo que hasta ahora estaba proveyendo el sector público. Lo primero que se les acusa a las formaciones que presentan un proyecto para detener ese plan de austeridad es de imposibilidad, claro, porque durante todos estos años nos han estado diciendo que no hay otra solución, que ese es el único camino, que reducir nuestros derechos bajar los salarios, que destruir empresas es la única manera de generar competitividad. Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente. Creemos que existen recursos y que sobre todo España no tiene un problema de gasto. Nuestro nivel de gasto con respecto al PIB es muy inferior al nivel de gasto que se produce en otros países similares de la eurozona. Nuestro nivel de gasto es inferior a la media de la eurozona. Lo que tenemos es un problema de ingresos. En primer lugar, tenemos que gastar mejor y tenemos que ingresar mejor. Para gastar mejor, evidentemente, tenemos que eliminar, por ejemplo, todos estos oligopolios y mejorar la competencia en ciertos sectores como las telecomunicaciones, pero para ingresar mejor necesitamos una reforma fiscal. Pero fíjate que nuestro plan de modernización económica no tiene como primera fuente de financiación la reforma fiscal. Tiene tres fuentes de financiación. La primera de ellas es lo que llamamos el multiplicador fiscal, que es una jerga económica horrible y que es difícil de entender, pero que básicamente lo que significa es que por cada euro que el sector público pone en la economía, eso se moviliza en torno a 3 y 4 euros, por ejemplo, en el plan de transición energética. Moviliza entre 3 y 4 euros del sector privado. Ya se está haciendo en Alemania, 100.000 millones de euros movilizados y, por supuesto, no solo sector público, es también sector privado. Entonces, esta generación de actividad económica va a suponer un incremento de 7.000 millones de euros anuales, este multiplicador fiscal. Nosotros utilizamos el multiplicador fiscal que utiliza el FMI, que no es susceptible de ser votante de Podemos. Y, en segundo lugar, o la segunda pata de dónde vamos a sacar el dinero es lo que llamamos o lo que decimos que es modificar la naturaleza de la reducción del déficit público, modificar la naturaleza y la velocidad. Fíjate que Mariano Rajoy lo que ha hecho ahora mismo es detener los recortes, dar al pause para poder presentarse a las elecciones sin esos ataques brutales que han sufrido o que hemos sufrido desde el 2011 al 2013, que son los recortes históricos de gasto público más grandes que hemos sufrido en este país. Ha dado al pause durante el 2014 para generar tasas de crecimiento y para no presentarse con esos recortes bajo el brazo. Y entonces, la Comisión Europea le ha dicho, oye, cuidado, que no estás cumpliendo tus objetivos de déficit. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es no cumplir esos objetivos de déficit, reducir el déficit, pero no de manera tan drástica para poner en peligro las condiciones de vida de los españoles, sino para revertir los recortes, primero, y segundo, para generar capacidad de crecimiento potencial. Y eso nos va a permitir generar en torno a 8.000 millones de euros anuales adicionales. Y en tercer lugar, tenemos nuestra reforma fiscal. Y esta reforma fiscal se basa básicamente en dos principios. Primero, lucha contra el fraude, que es de lo que estábamos hablando al principio. Esa lucha contra el fraude, tenemos un plan nacional de lucha contra el fraude que se va a plasmar en una ley anual de lucha contra el fraude, que se va a aprobar en sede parlamentaria y que va a tener, básicamente, digamos, unos objetivos de reducción del fraude. Va a tener unos objetivos que van a ser cuantificables que van a ser medibles y que vamos a poder comprobar año a año en sede parlamentaria si se están cumpliendo. Pero esta reforma fiscal no solo quiere luchar contra el fraude, que es donde está, digamos, en las grandes fortunas, que es donde está el gran fraude. También quiere revertir la tendencia que hemos tenido en estos últimos años de reducir los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas y a los grandes patrimonios. Entonces, el impuesto de la modificación del impuesto de la renta sobre las personas físicas tiene un objetivo muy concreto y es que, simplemente, ese 5% de la población que tiene unas declaraciones por encima de 60.000 euros, de 60.000 para arriba, va a pagar un poquito más de manera progresiva y todo el resto no van a pagar más. Esto nos va a permitir incrementar la recaudación, pero no solo en el IRPF, también en el impuesto de sociedades. Lo que no se puede permitir, evidentemente, es que las empresas del IBEX 35 paguen un 6% de impuestos de su resultado contable cuando una PYME paga un 25% del impuesto de sociedades, por ejemplo. Y esto únicamente se produce por ingeniería fiscal que va dejando por el camino mucha de la base imponible y que hace que estas empresas en proporción paguen mucho menos. Y eso no se puede permitir porque nos está creando unos agujeros en nuestro sistema tributario que nos impiden financiar la sanidad, que nos impiden financiar los hospitales, que nos impiden financiar la educación. Y en tercer lugar, vamos a revitalizar y reinstaurar los impuestos del patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. Es que no se puede permitir o no es lógico que en este país de 2013 a 2014 hayan incrementado los ricos en 90.000 personas y esto nos lo decía Credit Suisse que sabe muchísimo del tema, de los grandes patrimonios y de los multimillonarios y publicaba un estudio que nos decía que habían incrementado durante 2013 a 2014 en 90.000 personas, esas personas que se llaman ricos en España y al mismo tiempo se estaban reduciendo los impuestos a las grandes fortunas. Eso no tiene ningún sentido. Ese reequilibrio de básicamente que paguen los costes de la crisis, las rentas bajas y las rentas medias hay que detenerlo. Entonces, esta reforma fiscal quiere revertir esa tendencia, esa complicidad con las grandes fortunas, con las grandes rentas y nos va a permitir generar esos recursos adicionales. Pero no es a través solo de la reforma fiscal que es una de las patas, es a través de esas tres formas completas de generar nuevos recursos en la economía. Se puede, pero lo único que hace falta es la pregunta política. Esa es otra gran diferencia del programa de Podemos con otros partidos, por ejemplo. Fijaos que la propuesta de Ciudadanos lo que pretende es reducir la recaudación por IVA, que es un impuesto progresivo que permite diferenciar por discriminar quién paga más en función de su renta, de su capacidad de pago. Quieren reducir la recaudación por IRPF e incrementar la recaudación por IVA. El otro día veía una infografía de Ciudadanos donde decían que iban a subir el IVA prácticamente a todos los alimentos y a todos los productos básicos, pero eso sí, la bajaban en la carne y entonces compensaban por lo visto toda la subida en todos los otros productos básicos con una bajada en la carne, algo que es esperpéntico. No, no, no. Nosotros lo que queremos es introducir progresividad en el IVA, es decir, en aquel impuesto que no nos permite, es un impuesto indirecto y por lo tanto no nos permite discriminar entre la capacidad de pago, es decir, una persona que gana 300.000 euros al año compra una barra de pan y paga el mismo IVA que una persona que gana 600 euros al mes, bueno, pues nosotros queremos introducir cierta progresividad e incrementar aquellos bienes básicos que entran en el IVA súper reducido, hasta 4.000 nuevos bienes básicos que van a entrar en ese IVA súper reducido y además vamos a incrementar el IVA a los bienes de lujo porque no es lo mismo comprar un yate que comprar una barra de pan, entonces no pueden pagar el mismo IVA. Entonces esa gran diferencia con Ciudadanos yo creo que pone encima de la mesa una gran diferencia entre las propuestas políticas y económicas, mientras que la propuesta de reforma fiscal mientras que la propuesta de reforma fiscal de Podemos lo que hace básicamente es incrementar la recaudación en aquellos impuestos únicamente que nos permiten discriminar entre la capacidad de pago, pues Ciudadanos no, Ciudadanos lo que propone es reducir una reforma fiscal que es regresiva y como esa reforma fiscal es regresiva introduce el complemento salarial para que no sea tan, una reforma fiscal tan agresiva, pero ese complemento salarial es básicamente una subvención a la precariedad, una subvención a los salarios bajos, entonces esa es la gran diferencia entre Ciudadanos y Podemos, la reforma fiscal de Ciudadanos es regresiva y la de Podemos es progresiva, la de Ciudadanos pretende precarizar y se niegan además a subir el salario mínimo interprofesional y lo quieren dejar en una línea que es prácticamente que roza la línea de la pobreza y nosotros queremos realizar una reforma fiscal progresiva y por otro lado incrementar el salario mínimo interprofesional porque creemos que una economía moderna del siglo XXI no se puede sostener con salarios que rozan el umbral de la pobreza. Pues bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el epicentro de la crisis económica que estamos viviendo se ha producido en el sector financiero privado, en el sector bancario privado y se ha producido por unas prácticas que no se han controlado de manera pues de manera adecuada básicamente y lo que también hay que decir es que lo que se llama banca pública no ha tenido nada que ver en la generación de la crisis de la subprime por ejemplo. Lo que ha tenido que ver o lo que ha habido es una mala gestión de muchísimas empresas públicas y de muchísimas administraciones públicas. Pero eso no quita con que haya una parte del sector financiero que tenga y deba ser provisto por el sector público que es la banca pública. Mira, el rescate bancario ha costado alrededor de unos 100.000 millones de euros el rescate asociado al memorándum 60.000 millones de euros y esto ha ido directamente a solucionar aquellas malas decisiones de inversión del sector financiero y esto ha puesto en peligro la economía española y esto además ha puesto en peligro a la economía española no sólo por esos activos tóxicos por esa burbuja financiera etcétera sino porque ha cortado directamente los canales crediticios los ha roto ya no a pesar de que el Banco Central Europeo está inyectando unos 60.000 millones de euros al mes en términos de la expansión cuantitativa es decir está inyectando liquidez que es de donde los bancos pues cogen liquidez en el sistema de la eurozona luego esa liquidez que provee el Banco Central nos está trasladando a financiar proyectos de inversión entonces tenemos que solucionar básicamente dos cosas la primera de ellas necesitamos que tener una banca pública que garantice unos depósitos o que los depósitos de las personas estén seguras es decir no podemos mantener un sistema donde la banca comercial está de la misma manera considerada que la banca privada o que la banca de inversión y por lo tanto es decir la banca comercial básicamente se dedica a capturar depósitos es decir todo el mundo cuando tiene una nómina la tiene que depositar en su banco el problema es cuando esa banca comercial realiza acciones de banca de inversión que con esos depósitos con la nómina de las personas van a los casinos financieros y realizan inversiones y a veces las pierden y a veces ponen en peligro la economía real que es lo que ha pasado exactamente ahora bien pues nosotros pretendemos que todo ese dinero que se ha gastado en recuperar la banca privada que todo ese dinero que se ha gastado en solucionar las malas inversiones de la banca privada ahora se ponga al servicio de la economía productiva ahora se ponga al servicio de financiar aquellas pymes que tienen actividad productiva pero que no encuentran financiación que se ponga al servicio de la transición energética que se ponga al servicio del crecimiento económico de este país y eso solo se puede hacer si se toman las decisiones necesarias con aquellas entidades que actualmente o en las que actualmente el sector público tiene una participación suficientemente importante como es Bankia y Marenostrum entonces proponemos utilizar ahí donde hemos puesto ese dinero Bankia y Marenostrum a financiar actividades productivas no queremos que sea evidentemente unas ayudas gratuitas a fondo perdido queremos que sea rentable esa banca pública pero queremos que financie la actividad productiva entonces esas dos patas la del depósito y la de la inversión creemos que puede ser solucionada por un lado por esa banca Bankia y Marenostrum y por otro por otra entidad que también es pública pero que no se está utilizando lo suficiente que es el ICO el Instituto de Crédito Oficial entonces mediante estas dos patas lo que queremos solucionar básicamente es el problema del crédito y el problema de poder poner a funcionar esos recursos que se han puesto en el sector financiero para la actividad productiva uno de los grandes problemas que se ha visto o que se ha generado durante la crisis es precisamente el problema de la deuda tanto deuda pública como deuda privada y nosotros lo tenemos en el corazón de la propuesta porque identificamos que por ejemplo no es España el que tiene un problema de deuda o no es Grecia el que tiene un problema de deuda sino que es la eurozona en su conjunto que tiene un problema de deuda no hay hoy en día ningún país que tenga una deuda pública inferior en la eurozona a la que teníamos en 2007 todos los países han incrementado de manera espectacular su deuda Italia tiene un 132% de deuda Francia tiene cerca de un 100% de su PIB en deuda pública Italia supone un 22% del total de la deuda pública de la eurozona Francia otro tanto España un 10% lo que te quiero decir con todo esto es que el problema no es de España el problema no es de Italia el problema no es de Grecia el problema es de la eurozona en su conjunto y nosotros proponemos que el problema de la deuda pública necesitamos solucionarlo en el marco de la eurozona ya hay muchos planes al respecto que se han propuesto desde diferentes institutos y desde diferentes actores políticos y económicos e intelectuales económicos y esa reestructuración de la deuda es necesario hacerlo es necesario hacerlo básicamente por un motivo en Europa se produjo la mayor época de crecimiento por dos motivos en primer lugar por el plan Marshall y en segundo lugar por la quita de la deuda que se hizo Alemania en 1953 eso permitió generar el mayor periodo de crecimiento permitió generar una reducción de las desigualdades permitió generar un incremento de los salarios y eso generó la excepcionalidad europea en términos del estado social es decir permitió crear lo que hoy conocemos como estado de bienestar que se lo están cargando bueno pues nosotros proponemos eso a nivel europeo exactamente lo mismo generar un nuevo círculo virtuoso de crecimiento mediante un proceso de reestructuración a nivel europeo pero eso no quita con que nosotros desde España no podamos hacer algo directamente y de manera unilateral que es reestructurar la deuda asociada al rescate financiero que son 60.000 millones de euros y que eso pretendemos que básicamente cambie la titularidad del pago de esa deuda y que no sea el estado quien tenga que pagarla sino que sean aquellos que se han beneficiado que son los bancos esa es la segunda parte pero esto es con respecto a la deuda pública pero es que otro de los grandes problemas es la deuda privada y otro de los grandes problemas que tenemos es que hay un gran número de familias hoy en día que se encuentran atrapados o que tienen su patrimonio secuestrado por la explosión de la burbuja porque el nivel de digamos lo que pone en el valor facial de la hipoteca lo que pone en su hipoteca es muy diferente al valor de mercado de su vivienda y tienen un problema porque no pueden vender esa casa porque si la venden la tendrían o sea tendrían que mantener una deuda y sin embargo no pueden hacer otra cosa porque tienen secuestrada todos sus recursos en pagar esa deuda durante 30 o 40 años entonces ahí hay un problema que hay que resolver y nosotros proponemos en esta ley de segunda oportunidad que aquellas personas que no puedan pagar la hipoteca que todos sus miembros estén en desempleo una situación de desempleo acudan a un proceso en el sistema judicial que les permita dos cosas o bien reducir su deuda hasta el valor de mercado reducir su valor el valor hipotecado hasta el valor de mercado o bien dar esa vivienda y que se acabe la deuda con el banco es decir la dación en pago esto nos va a permitir como decía solucionar uno de los grandes problemas que es el secuestro del patrimonio de buena parte de las familias y que aparte de que muchas familias den su vivienda todavía se tengan que quedar una vez más con la deuda asociada durante un número infinito de años bueno pues eso se tiene que solucionar y esa es la segunda pata que nosotros proponemos y en tercer lugar y ya con esto acabo es lo mismo esta ley de segunda oportunidad pero también para las pymes y los autónomos que también tienen un problema de endeudamiento que también tienen un problema de financiación y que también se aplicará para ellos bueno yo le pondría un despertador básicamente a dos a dos personas primera es a Mariano Rajoy porque no se puede continuar agrediendo a las condiciones de vida o degradando las condiciones de vida de la mayor parte de los españoles y pretender que eso es una solución de algo eso es parte del problema y necesita despertarse y necesita entender que los recortes solo han generado paro, destrucción y degradación de las condiciones de vida y la segunda se la pondría Albert Rivera porque parece una revolución conservadora parece como un envoltorio de terciopelo con una retórica social pero con unas medidas igual o más conservadoras de las que está proponiendo Mariano Rajoy y yo le pondría ese despertador a Albert Rivera para que se despierte y entienda que las medidas conservadoras son las que nos han llevado hasta aquí son las que se han aplicado desde los años 80 con Thatcher y con Reagan son las que han destrozado el estado del bienestar que son aquellas instituciones que permiten a la clase media y a aquellas personas de renta baja mantener un nivel de vida somos aquellos que consumimos más estado de bienestar entonces le pondría un despertador para que se despierte y esas medidas conservadoras pero con retórica social no nos sirven ya nos han mostrado sus efectos y hay que cambiarlas